Facebook Ads, WhatsApp Business, todas las redes empresariales. Y ahora conformo parte de la familia de Suma, Aprende y Enseña, que es un instituto donde estamos brindando todo tipo de educación acerca de lo que son las redes sociales, manejo de programas de computación de diseño, un sinfín de cosas. Como me habías mencionado, esta noche yo he preparado algunos temas que son importantes para el manejo de las redes sociales hoy en día que nos hemos dado cuenta con esta pandemia, que es muy importante manejarlas, ¿no? Y también es muy importante cómo hacerlo, saber hacerlo y saber utilizarlas en beneficio de nuestra vida profesional y personal, ¿no? Bueno, entonces lo que quisiera es que empecemos a hablar sobre las herramientas, qué es lo que esta pandemia nos ha venido a mostrar y qué necesitamos saber, cuáles son los no negociables, que sí o sí tenemos que saber. Sí, claro que sí. Para eso, por favor, Eli, yo también quiero invitar a los participantes a que nos digan cuál ha sido su frustración o su miedo al querer utilizar las redes sociales. Sabemos que muchas personas sabemos utilizarlas, pero hay otras que no y que tampoco quieren incursionar, o sea, quieren entrar, ¿no?, en esto que son las redes sociales. Entonces, me gustaría si la gente podría participar y nos podría escribir al chat para irnos comentando este tema. Y te voy a compartir lo que es mi pantalla del celular para irte explicando un poco acerca de las redes sociales. Bueno, las redes sociales, voy a entrar un minutito. Mientras tanto, por favor, vayan escribiendo en el chat cuáles son los problemas que tienen, qué frustraciones tienen con las redes, así Claudia va a tener un poco más de idea. Bienvenidos a todos. Aquí están un montón de mis alumnos de Tarot, de la Escuela de Saberes y sus futuros fans. Alcione, te cuento que se me ha salido el celular. Por favor, ¿me puedes ayudar a ingresar? Ok. Gracias. Ya está. Perfecto. Ahora sí. Bueno, este es mi celular. Bienvenidos a mi mundo. Primero, bueno, comentarte esta configuración que yo tengo, estas carpetas. Me las ha organizado mi sobrino. Yo tenía todas mis aplicaciones muy como esparcidas por todo lado. Y un día mi sobrino, ya pues, te lo ordenaré, te lo ordenaré. Y realmente es algo que le agradezco infinitamente porque me ha solucionado y me ha ayudado a encontrar más fácil las cosas. Para empezar, yo tengo mi parte de compras en esta, ustedes saben, bueno, no sé si, las redes sociales nos brindan un sinfín de opciones, un sinfín de beneficios. El hecho de poder investigar y de poder explorar. Yo manejo las redes sociales desde un punto de vista en el que las redes sociales son como yo soy. Entonces, las redes sociales, ¿cómo me ayudan? Me ayudan en mi organización, me ayudan en mi trabajo, me ayudan en mi vida diaria a hacer ejercicio, me ayudan a informarme. Porque las redes sociales, lo bueno de estar en las redes sociales es que estamos informados en el tiempo real. O sea, ya eso antiguamente no lo teníamos y es un beneficio que debemos explotarlo. La primera aplicación que les voy a mostrar que es muy importante manejarla, desde mi celular Android que yo manejo en Huawei. Para los celulares que manejan iPhone deben tener el Apple Store, que es desde allí donde ustedes van a poder descargar todo tipo de aplicaciones. Claro que en la parte de iPhone hay muchas aplicaciones que son pagadas, ¿no? En cambio, las compañías que son Android tienen más facilidad en cuanto a este tema. Esta aplicación nos va a servir para descargar todo tipo de aplicaciones que ya existen, han sido creadas por algunas empresas. Desde aquí podemos bajar lo que es Facebook, podemos bajar lo que es Twitter, podemos bajar todas las aplicaciones. Podemos bajar aplicaciones para niños, por ejemplo. Ay, perdón. Para niños, ¿no? Y dentro de estas aplicaciones nos van a mostrar distintas juegos. También hay, por ejemplo, YouTube para niños. Entonces, desde allí, desde esta aplicación, nosotros vamos a descargar todas estas aplicaciones que nos van a ayudar en nuestro diario vivir. Entonces, ahora, Alcione, yo quiero ir compartiendo un poco y quiero ver más o menos si nos pueden ayudar la gente a ver para qué sirven estas aplicaciones que yo tengo instaladas en mi celular. Por ejemplo, no sé si puede participar la gente o quisiera participar. No sé si conocen qué es Voking. ¿Alguien conoce lo que es Voking? Pueden escribir en el chat si alguien sabe para qué sirve esa aplicación. Voking. ¿Para qué sirve? Si no saben, pongan no sé para tener idea de que están ustedes aquí. Para hoteles, dice. Para hoteles. Sí, perfecto. Para buscar hoteles y reservas. Exacto. Es una aplicación en la que nosotros si necesitamos realizar un viaje, nosotros podemos ingresar al igual que AirBnB, que es otra aplicación donde nosotros podemos encontrar diferentes establecimientos de hotel, apart-hotel, algún lugar que nosotros necesitemos para llegar, ¿no? Nos facilita de acuerdo a precios, de acuerdo a la estrella, a estrellas que nosotros estemos buscando, si necesitamos con parqueo. O sea, tiene un sinfín de opciones para facilitarnos la búsqueda. Al igual que en la parte empresarial, también nos brinda un espacio para que nosotros podamos ser parte de Booking o de AirBnB y de esta manera poder publicar y compartir nuestro emprendimiento. Después tenemos la aplicación de TripAdvisor. No sé si alguien la conoce, la utiliza. A ver, ¿quién sabe qué es TripAdvisor? Vamos, chicos, a ver, escriban. Yuli, María Celeste, Humberto. ¿Qué? No, ni idea. Bueno, TripAdvisor es una aplicación en la que nos aconseja diferentes tipos de restaurantes, sí, exactos, para viajes también, pero su mayor finalidad con la que se ha hecho muy popular es para aconsejar lugares primero de comida. Si yo he viajado, digamos, a la ciudad de La Paz y necesito ver dónde puedo ir a comer y mi establecimiento o un establecimiento en particular está inscrito allí, es una muy buena manera de difundirlo. Dentro de las aplicaciones también más utilizadas tenemos los que son chats. Los chats tenemos diferentes aplicaciones. Dentro de estas tenemos WhatsApp, que seguramente todo el mundo la maneja, una de las cinco aplicaciones más utilizadas actualmente. esta pandemia ha sido increíble porque realmente ha hecho que todo el mundo empiece a utilizar lo que son las redes sociales y he podido investigar que más del 82% de la población ha ingresado a lo que son las redes sociales. Y en Bolivia, dentro de las cinco más utilizadas está WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Tenemos lo que es WhatsApp Business, que es el WhatsApp empresarial. Tenemos Messenger, que es el correo de Inbox de Facebook, que seguramente todos los manejan. Tenemos lo que es Zoom, la aplicación en la que todas las compañías y empresas se están utilizando actualmente para realizar este tipo de actividades, reuniones, clases, cursos, talleres. Tenemos lo que es Snapchat, no sé si alguien conoce lo que es Snapchat o sabe que es a oído de Snapchat. A ver chicos, ¿para qué sirve Snapchat? Los de Facebook también pueden escribir, estamos viendo sus comentarios. ¿Qué es Snapchat? Hay una respuesta ahí. ¿Filtros y red social? Sí, es una red social igual, muy similar a WhatsApp, solamente que es una red en la que tú tienes diferentes filtros, como menciona, ¿cuáles son los filtros? No sé si han visto en algunas imágenes que se ponen con orejitas, pueden ser filtros de colores, son diferentes filtros que te ayudan a tu imagen, digamos, ¿no? y se pueden sacar y se pueden sacar las fotos instantáneas. Además, que esta red social te ofrece, no sé si ventaja, pero es como que todas las conversaciones que tú has tenido durante el día para el otro día ya no existen, se borran automáticamente. después para las personas que estén buscando, no sé, tener una red social más amplia, conocer a gente, dentro de estas aplicaciones nosotros tenemos lo que es Tinder, tenemos lo que es Happiness, tenemos lo que es de iNear Circle y Meet Me. Y hay un sinfín más, ¿no? de aplicaciones. El hecho que yo las tenga instaladas en mi celular no significa que yo sí o sí las tenga que usar. Estas aplicaciones o bien puedes salir, cerrarla y que no aparezca a tu cuenta o bien puedes desinstalarlas y así ya no estás en estas aplicaciones. También tienes para poner lo que es descansar, ¿no? Como en algunos casos como es Tinder. Dentro de estas aplicaciones las mayores características es que por ejemplo Happiness te ayuda a encontrar gente que haya pasado cerca tuyo, ¿no? Si tú tienes habilitada esta cuenta y tú has caminado por ciertos lugares y hay gente que te ha cruzado, esa gente es la que te va a mostrar. Tinder es de acuerdo al espacio de kilómetros, ¿no? que tú puedes poner. Recuerden que todas las redes sociales son una muestra de nosotros, ¿no? Todo lo que nosotros hagamos en las redes sociales y todo lo que nosotros mostremos en las redes sociales es como nosotros somos. Entonces, eso también tenemos que tomar muy en cuenta. Dentro de las aplicaciones más utilizadas, como ustedes pueden ver, es Instagram, que no sé si saben, conocen lo que es Instagram y manejan lo que es Instagram. A ver, ¿quiénes de ustedes tienen cuentas en Instagram? Escriban, por favor. Aquí Marisol también. Marisol es tu mejor alumna, Samita. Marisol. Ok. Rosalía también. Perfecto. Ok. Hay alguien que no la tiene. La mayoría no tiene. ¿Qué es Instagram? ¿Para qué sirve? A ver, contando. Instagram es igual una red social en la que nosotros, su mayor virtud es mostrar espontaneidad. Entonces, ¿qué significa? que a Instagram le gustan mucho las fotos en el momento, ¿no? Es una red social más que todo para mostrar imágenes, ¿no? No es como Facebook. Facebook tiene infinidad, un fin de herramientas, pero la diferencia con Instagram es la imagen. Las imágenes te tienen que cautivar. Uno entra a Instagram más que todo por las imágenes. Actualmente en Bolivia está empezando a ingresar al mercado, pero es como una red social que la utiliza más gente joven entre los 21 años hasta los 30, 35 años, ¿no? Por ejemplo, Snapchat, que hablábamos hace un momento, es una red social que es más utilizada por gente menor, ¿no? Entre los 13, 20, 22 años, aunque no deja de ser utilizada por otras personas, ¿no? ¿Por qué doy esta referencia de públicos objetivos? Es porque hay mucha gente que con esta pandemia y al darse cuenta que las redes sociales se han vuelto tan importantes, quieren empezar a incursionar en las redes sociales. Pero yo pienso que para incursionar en las redes sociales, primero tienes que conocer de las redes sociales y saber qué redes sociales quieres manejar. porque como una empresa y como nosotros en la vida profesional que tenemos, tenemos que saber cuáles redes sociales son apropiadas para utilizarlas, ¿no? Por eso es que les mencionaba anteriormente como TripAdvisor, por ejemplo, que muchos restaurantes y casi la mayoría deberían estar inscritos y tener una cuenta y manejar un TripAdvisor para poder posicionarse de mejor manera en el mercado, ¿no? Al igual que en nuestra vida personal, nosotros deberíamos, si nosotros estamos buscando trabajo, si nosotros queremos, no sé, tal vez estamos aburridos en el trabajo que estamos y queremos poder ampliar nuestra oferta y demanda, entonces tendríamos que utilizar lo que es LinkedIn, ¿no? Que LinkedIn es esta aplicación que les voy a mostrar enseguida. ¿Dónde estoy? Deme un minutito. Está ahí arriba. Arriba de Twitter. ¿Dónde estabas? Ah, sí. Perfecto. Gracias, Eli. LinkedIn, ¿no? Entonces, LinkedIn es la red empresarial más grande donde tú vas a poder mostrar tu currículum, tú haces tu hoja de vida en lo que es LinkedIn, ¿no? Es la red empresarial más grande donde también puedes hacer business to business, ¿no? Y encontrar a personal idóneo, ¿no? De acuerdo a la información que uno brinda. Ahora, vamos a preguntar si alguien sabe, por favor, o conoce lo que es la red Pinterest. a ver, ¿quién? ¿Para fotos? Para fotos, no. ¿Quiénes tienen, quienes conocen Pinterest? ¿Imágenes? Sí. Pinterest es una igual red usada. Alcione, por favor, las personas que tengan dudas, que tengan comentarios, pueden escribirlos al chat para que podamos ir viéndolos e ir respondiendo. Pinterest es una red también muy utilizada, es más utilizada por mujeres, por mujeres, por el hecho de que sí, se caracteriza por el contenido de imágenes, son puras imágenes. Dentro de por qué lo utilizo yo personalmente, lo utilizo en mi creación de carpetas para poder tener, por ejemplo, tengo mi, todas estas son mis carpetas, las de arriba, las que estoy moviendo, estas son mis carpetas. Entonces, yo cuando estoy explorando, porque todas las redes sociales tienen una parte en la que tú puedes explorar. ¿Qué significa explorar? Ver qué te ofrece la red social. Por ejemplo, en Facebook, vamos a ver eso también, la casita es tu parte de explorar, ¿no? Entonces, yo he encontrado una imagen que me ha gustado mucho, entonces, yo voy a agregarla a lo que es una, a la parte de mis carpetas, ¿no? Entonces, parte de mis carpetas. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Para tener una forma organizada, para inspirarme, cuando necesito crear algunas cosas, para hacer ejercicio, para tener ejemplos de moda, por ejemplo, cómo combinar la ropa, tengo también un sector para uñas, ¿no? Entonces, pero esto es un ejemplo de cómo yo manejo mi Pinterest, ¿no? Pero todas las personas pueden manejarlo de acuerdo a su propio beneficio, ¿no? siendo hombre o mujer. Dentro de las otras redes, entonces, vamos a llegar a una de las más importantes, que es Facebook, que seguramente la conocen, no sé si me pueden decir quiénes manejan Facebook, quiénes no manejan Facebook, y por qué, cuál ha sido, cuál es su problema al manejar Facebook, que es la red más usada, no solamente en Bolivia, sino mundialmente, por los beneficios que te trae la misma. Entonces, yo quisiera que me comenten si tienen alguna duda de algún manejo o dificultad en la misma. Y también, tal vez, ¿qué usos le dan a Facebook solamente para conectarse con sus amigos, noticias? ¿Qué hacen con Facebook? Vayan escribiendo, chicos. Bueno, Eli, Alcione, entonces, todas estas redes, si te das cuenta, es un mundo en el que nosotros podemos indagar. Voy a dejarlo para un poquito más adelante Facebook para que entremos más a fondo en algunas opciones que tiene la misma. Dentro de las aplicaciones que nosotros también podemos manejar están los bancos, que los bancos ahora te permiten lo que es tener una banca online donde tú puedes realizar todo tipo de transacciones. Yo manejo prácticamente todo desde mi celular. Es muy fácil, no tiene costo y puedes entrar si sabes conocerlo, ¿no? Y si sabes manejarlo. También tengo lo que es transporte. Yo manejo lo que es Waze. Waze es una aplicación muy buena en la que te da indicaciones de cómo llegar. Es muy parecido a Google Maps, pero la diferencia es que, por ejemplo, en Waze llega a más lugares y te da más información acerca de las carreteras, accidentes. Esto es para gente igual que viaja, ¿no? Tengo la parte de libros, ya, y en la parte de libros yo manejo lo que son, bueno, algunas aplicaciones para poder leer, pero una de mis aplicaciones más bonitas que tengo es la de periódicos bolivianos. No soy mucho de las que entra todos los días a los periódicos porque hay mucha información que a veces uno tiene que estar realmente preparada para leerla porque son muy malas noticias todo el tiempo. pero en esta aplicación, por ejemplo, tú tienes todo lo que es periódicos, política, economía, deportes, canales, ¿no? Y uno puede entrar y automáticamente ya le sale en el periódico que ha escogido y puede ver toda la noticia que uno desee. Bueno, Alcione, entonces, también tenemos lo que es los libros, Amazon Kindle, Wattpad, ¿no? Y, bueno, ahora no sé si tienen algunas otras preguntas o podemos empezar lo que es Facebook. Sí, me han mandado un par de preguntas y que quieren que expliques estas redes sociales lo que decías Tinder y las otras que si puedes volver a mostrar porque no saben para qué pueden usar eso. Perfecto. Tinder, Meet Me, Happen, todas estas aplicaciones son aplicaciones para conocer gente, para poder tener citas, para básicamente conocer gente, ¿no? Conocer gente de cualquier tipo de edad, tú puedes escoger en estas aplicaciones el rango de edad que tú estés interesado, puedes tener amistades, conocer amigos o si estás buscando pareja específicamente, es para eso, ¿no? También en Facebook tenemos la parte de parejas que también es una aplicación que ha recién nomás hace un tiempo atrás introducido Facebook, dando esta oportunidad también que esa aplicación por ejemplo te muestra a gente, amigos que sean amigos de tus amigos, que esa es, cada red social tiene un objetivo, o sea, tiene algo que se diferencia de cada una, ¿no? Por eso es que les indico cuál es la diferencia para que ustedes sepan más o menos cómo manejarla. Ok, gracias. Después decían, si en Facebook vas a enseñar cómo hacer para que no hackeen las cuentas o hablar de esos problemas. Ya, en la parte de Facebook nosotros tenemos, voy a entrar a Facebook, en la parte de Facebook nosotros tenemos lo que es la parte de configuraciones que se encuentra en la parte de arriba, en las tres linecitas y tenemos en la parte de abajo lo que es configuraciones. Configuraciones. Aquí. Entonces, desde allí nosotros y también tenemos abajo lo que decía accesos de privacidad. Yo les aconsejo que puedan ingresar y explorar estas dos opciones. El manejo de las redes sociales son muy intuitivos y bueno, cada opción que te muestra en las herramientas, te dice para qué sirve y cómo funciona. Entonces, yo les aconsejo que exploren más estas dos partes para que ustedes puedan ahí, desde allí configurar, por ejemplo, para sacar algún tipo de contenido. nosotros nosotros tenemos que tomar muy en cuenta que las redes sociales al ser tan populares son una imagen de nosotros y muchas empresas lo que están haciendo es también buscar los perfiles personales de estas empresas que se están postulando al trabajo, ¿no? Entonces, también tenemos que cuidar mucho cómo nos mostramos y cómo, qué tipo de contenidos nosotros estamos compartiendo. Entonces, como pueden ver, cada parte en la red social te indica qué hacer, cómo hacer y para qué sirve. Entonces, esto es algo que es personal, cada uno tiene que leerlo y modificar la información de acuerdo a lo que uno desee. ¿Calcione? Ok, sí, ahora podemos empezar con todo lo que es Facebook y mostrar los diferentes niveles o hay personas que me han escrito y que me han dicho que si podrías darles un pantallazo de cómo hacer desde la primera parte de poner qué foto, perfil o algo, ¿qué se hace para empezar una cuenta? Ya, perfecto. Bueno, para empezar una cuenta lo primero que hay que hacer es descargarse la aplicación desde la Play Store o desde el Apple Store y descargarse la cuenta. Segundo, tienen que tener un correo electrónico. Para contar con un correo electrónico deben escoger ya sea Gmail, Hotmail, yo les aconsejo Gmail, que es el que es más utilizado y tiene bastantes opciones buenas y Facebook automáticamente en cuanto abran la aplicación les va a pedir que llenen sus datos, ¿no? Su correo electrónico, una contraseña para la misma aplicación y la edad. Entonces, ingresando esos datos uno ya va a poder tener una cuenta personal. Entonces, cuando nosotros tenemos una cuenta personal nos abre esta página de inicio. Esta es una página de inicio que ya tiene muchos grupos, ya tengo mucha información cargada porque ya la tengo muchos años. Entonces, ya manejo esta cuenta, ¿no? Entonces, por eso es que me sale de esta manera. Como pueden ver en la parte principal de Facebook, las personas que tienen, tenemos diferentes tipos de herramientas en la parte superior. La parte de la casita es nuestro inicio. Es donde nos va a dar toda la información de las páginas que nosotros seguimos, de las fanpage que nosotros seguimos, que son las páginas empresariales de los grupos. Nos van a salir las publicaciones de nuestros contactos, de nuestros amigos. Como segundo punto, tenemos lo que es amistades. En esta casilla nos sale todas las personas que quieren, nos mandan solicitud de amistad. ¿Cuál es la diferencia entre una cuenta personal y una cuenta profesional o empresarial? Es que en la cuenta personal nosotros mandamos lo que son solicitudes de amistad y la otra persona tiene que aceptar para poder empezar a tener una amistad y poder ver lo que esta persona publica en sus contenidos. En cambio, en las redes empresariales, en Facebook, al tener una fanpage, lo que uno hace es seguir a esa cuenta. Y al seguir esa cuenta, nosotros automáticamente vamos a empezar a visualizar todos los contenidos que esta red social nos proporciona. Como segundo punto, como tercer punto, disculpen, tenemos lo que es la parte de Messenger. Messenger, como les había dicho antes, es la parte de la mensajería instantánea de Facebook, donde nos llegan todos nuestros mensajes inbox, todos los mensajes que no son públicos. Después tenemos lo que es Marketplace, el Marketplace es una de las partes más utilizadas en lo que es Facebook, porque desde allí tú puedes ofertar todo lo que son productos, servicios, y cuál es su mayor característica, tener como que fotos no muy editadas, más reales, más genivas. Tenemos la parte de la campanita, que son nuestras notificaciones, allí nosotros vamos a ver todo lo que ocurre con nuestra cuenta. La parte que ustedes me indicaban, que es que me preguntaba Salsione de la parte de perfil y portada, es la parte donde vamos a ingresar. Tenemos dos opciones para ingresar a nuestro perfil. Tenemos la parte de las tres lineas citas o tenemos nuestra fotita. Entonces nosotros vamos a ingresar a las tres lineas y en la primera parte vamos a ver Claudia Marín. Entonces desde ahí nosotros vamos a visualizar lo que es nuestro muro. Recuerden que nuestro muro es cómo nos vemos, es todo lo que la gente va a ver. Entonces nosotros tenemos en la parte inicial, cuando tú abres recién tu Facebook, automáticamente la aplicación te va a pedir que ingreses una imagen portada y de perfil. ¿Cuál es la imagen de perfil? Es esta imagen chiquitita y la imagen portada es todo lo que vemos en la parte de atrás. Estas imágenes tienen diferentes dimensiones y diferentes dimensiones en la que uno tiene que tener cuidado porque a veces utilizamos imágenes que no son apropiadas, entonces la imagen se puede ver distorsionada o cortada. Y dentro de esto, dentro de nuestro muro tenemos, si continuamos bajando, nuestra información, que esa es la información que nosotros proporcionamos a nuestro, a todos nuestros amigos. Esta información nosotros escogemos, donde la escogemos ingresamos en la parte de los tres puntitos y no, perdón, vamos a ingresar al pincelito y desde allí vamos a configurar toda nuestra información. Si queremos agregar dónde hemos estudiado, si queremos agregar nuestra escuela, si queremos agregar dónde vivimos, poner nuestra información de contacto, también podemos poner la situación sentimental, si queremos hacerlo público, podemos también agregar un familiar, yo puedo agregar a mi hermano como un familiar, ¿no? Entonces, esta es la parte donde nosotros vamos a configurar nuestra información personal. Ok, Claudia, tenemos una pregunta del Facebook, nos dice, lo que no me gusta de Facebook y quizás por desconocimiento es que con mis servicios no sé cómo filtrar a mis clientes sin que sepan mucho de mi vida privada. Ya, para eso yo te aconsejaría que si ya manejas como una empresa, ya tienes tus servicios y productos, puedas abrirte una fanpage, que es la mejor manera, abrirte una cuenta empresarial y desde allí empieces a diferenciar lo que es esta parte de tus servicios y tengas también ahí una base de datos de clientes, es lo más apropiado que te puedo aconsejar, pero sí, porque en realidad si tú tienes una cuenta personal y tú empiezas a publicar en los grupos, en Mark Place, en todos esos lugares, desde tu cuenta personal, todos los mensajes que te lleguen, sean en la publicación que hayas sacado, o sean inbox, van a esta información, este contenido que estás viralizando. Ahora están preguntando si tú aconsejas mandar solicitudes de amistad a todas las personas que se pueda con el afán de conseguir nuevos clientes. Eso no es aconsejable, porque en realidad, o sea, en realidad por eso se maneja, por eso es la diferencia de manejar una cuenta empresarial y una cuenta personal, ¿no? Porque una cuenta personal, ahí deberías manejar todo lo que tú quieres divulgar, ¿no? Todo lo que tú quieres hacer viralizar, todo lo que tú quieres ofrecer a las personas, pero en tu Facebook personal, si eres profesional, por ejemplo, y tienes servicios como profesional, puedes crearte una fanpage personal profesional igual, ¿no? Que tiene diferente tipo y forma, ¿no? ¿Por qué yo no aconsejo tener amigos? ¿Por qué? O sea, tener una cuenta empresarial, porque para eso se ha creado las fanpage, o sea, las fanpage, tú sigues, ¿por qué sigues una fanpage? porque te ha gustado la información que te está brindando. Ahora, si tú vas a manejar una cuenta personal, tendrías que también manejarla de este modo, ¿no? Pero corres el riesgo ahí de tener a gente como que en tu Facebook personal que no conoces y no sabes cómo puedes reaccionar ante el contenido que tú vas a tener, ¿no? Pero no puedes mezclar personal con empresarial. Ok, perfecto. Aquí Marisol dice, ¿qué características nos aconsejarías que debería tener nuestro perfil pensando que nuestra institución de trabajo le haga un seguimiento? Sé que incluso para darte vista a Estados Unidos revisa todo tu historial en Facebook. Sí, exacto. Dentro de lo que es Facebook nosotros tenemos diferentes opciones y tenemos que aprovecharlas de usar. Por ejemplo, yo tengo este contenido y es lo que muchas personas no saben. Anteriormente Facebook tenía la opción de poder bloquear al momento de que alguien te buscaba en el buscador. Podías bloquear tú la información que esta persona que no era tu amistad vea, ¿no? Pero en la actualidad ya no porque Facebook ha brindado la opción de que por cada contenido que tú publiques, por cada publicación que hagas tú puedas escoger a qué tipo de público vas a ir como objetivo. Puede ser público, puede ser a tus amigos o puede ser a tus amigos de amigos. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, esta es una publicación de los tiempos. Yo la quiero compartir. Entonces, yo le voy a dar compartir. ¿Qué significa compartir? Que yo voy a hacer que esta publicación salga en algún lugar. Puedo hacer que esta publicación sea pública, que se comparta automáticamente en mi muro, que significa que todas las personas pueden verla. Puedo realizar la segunda opción que es compartir en Facebook, que esa es la opción que deberíamos escoger siempre. Puedo compartir en la biografía de un amigo, que significa que se va a compartir en la biografía de una persona específica solamente en su biografía, pero esto no significa que las otras personas no puedan verlo, ¿no? Pueden verlo todos nuestros amigos y los amigos de ellos. Pueden compartir en un grupo o pueden compartir en una página, ¿no? O como mensaje inbox. ¿A qué me iba con esto? A que todas las publicaciones cuando nosotros escogemos por ejemplo aquí compartir, en la parte superior nos sale compartir con, entonces desde allí nosotros vamos a escoger con quién queremos compartir y dentro de esta opción también tenemos la opción solo yo. Esta opción nos sirve para qué? Para algún tipo de información que nosotros no queramos que las demás personas vean, pero que se quede en mi muro porque yo la necesito como información de algún momento, en algún momento. Esto nos ayuda, este tipo de configuración nos ayuda a tener más privacidad en las publicaciones y en los contenidos que nosotros estemos viralizando y compartiendo con nuestra gente. De esta manera nosotros vamos a poder como seleccionar lo que vamos a hacer público. ¿Qué es lo que yo les aconsejo? Es como en la vida. Las redes sociales es uno. Entonces, tú tienes que reflejar lo que eres. Tú tienes que compartir. Yo no te puedo decir qué es lo que tú quieres compartir o qué es lo que tú tienes que decir en tus contenidos, en tus viralizaciones porque es un reflejo de lo que tú eres. Yo siempre trato de ser un poco más discreta en cuanto a mostrar quizás un poco mis sentimientos. A veces las personas no es no es juzgar cada una es una persona y cada persona actúa de diferente manera. Pero hay muchas personas que les gusta poner su estado sentimental, que les gusta compartir cuando les ha pasado algo, algún tipo de imagen o algún tipo de mensaje. Eso no es malo porque es así la persona. Es la esencia que uno tiene, tiene que ser tal cual en las redes sociales. Claudia, ¿será que podemos ir por favor a Marketplace? Hay una pregunta de una persona que dice he empezado a vender en Marketplace pero todo mi historial y mi perfil personal es el que entra ahí. ¿Cómo manejar eso? Sí, como les mencionaba. No puedes vender desde una página, tiene que ser desde un perfil, es la pregunta. Sí, Marketplace ha sido creado justamente para realizar ventas pero personales. Yo también utilizo lo que es el Marketplace pero es todo bajo una cuenta personal y son publicaciones justamente para vender cosas, ¿no? Como pueden identificar y aquí nos sale el vendedor. Entonces sí o sí es desde un perfil personal que hay que manejar una cuenta personal. ¿Y cuál es la diferencia en vender directamente en Marketplace o hacer algún anuncio o qué aconsejas tú para cuidar el tema de que la gente no entra a tu perfil mediante Marketplace? ¿Se puede hacer algo? En realidad la gente que compra sí o sí te va a contactar, ¿no? Sí o sí te va a contactar y sí o sí va a buscar en tu perfil la manera de contactarte porque para cada publicación en lo que son ventas hay que tener un listado como un checklist, yo le llamo, yo hago, donde podamos proporcionar la información básica. pero algunas veces se nos puede olvidar algo, entonces la gente sí o sí va a buscar en tu perfil, ¿no? La cosa es que nosotros también tenemos que empezar a ver la forma o sea de distinguir qué clase de gente está realmente interesada. Por ejemplo, yo he publicado recientemente lo que es la venta de unos insumos y equipos de pizzería. Entonces, como ustedes pueden ver, he utilizado lo que es Marketplace y en Marketplace realmente la gente se conecta y vende, pero es todo desde mi perfil y las personas que me han ido hablando igual me han hablado a lo que es mi inbox, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, se han contactado pero a través de mi inbox. Esa es una de las preguntas también que me realizaste al Sione, ¿cómo yo puedo vender? Yo puedo vender a través de lo que es Marketplace pero también yo puedo vender a través de lo que son grupos. Yo utilizo mucho lo que son la parte de grupos y en la parte de grupos yo me uno a los grupos que sean de ventas, por ejemplo, ¿no? Ustedes como pueden ver aquí, yo tengo un montón de grupos en los que yo publico los artículos que estoy vendiendo. Muchos de ellos te piden que llenes a veces un cuestionario antes de unirte al grupo hay que llenarlo porque son reglas que te ponen y al ingresar tú al grupo tienes también para ver lo que es las diferentes ventas de productos y servicios que están realizando las otras personas. ¿Esto en qué te favorece? En que si tú tienes más opciones donde tengas más grupos de personas con diferentes tipos de intereses entonces puedes llegar a captar más público objetivo y puedes llegar a captar más viralización hasta compartir y que le den like. Están haciendo una pregunta de qué recomendarías tú de los cuidados que hay que tener en tu experiencia de hacer las ventas en Marketplace. Perdón, no te he escuchado bien Alcena y me puedes repetir la pregunta. ¿Cuáles son los consejos que darías para que se cuiden cuando quieran hacer ventas por Marketplace? Brindar directamente el teléfono si es que no van a poder brindar la información del precio. La información del precio es muy importante al momento de publicar algo o de vender porque así también vas a poder diferenciar de la gente que realmente esté interesada. A veces nosotros pensamos que al no poner el precio vamos a poder captar más la atención y vamos a poder tener más preguntas sí posiblemente pero son preguntas que a veces te quitan tiempo y te quitan tiempo en algo que quizás no está muy interesado. Segundo en las publicaciones ser bien claros concisos qué es lo que se está vendiendo qué es lo que estás ofreciendo jamás uno puede ofrecer algo que no tiene eso es mentir y no está bien porque de por sí te desprestigias y ya la gente también deja de creer y deja de ahí ya te vuelves en una persona que quizás no eres físico ¿no? Tienen que pensar siempre que las redes sociales cómo se tienen que utilizar como uno es ¿no? Cómo uno es en la vida real. y poner siempre un teléfono de referencia si se puede en algunos casos tratar de poner lo que es el link del whatsapp que ustedes pueden agregarlo al mismo. Ok ¿podrías explicar un poco esto que es dicho la aplicación para conocer personas dentro de facebook? Sí claro que sí bueno vamos a ingresar para la parte de aplicación de relaciones para conocer gente pareja desde las tres linecitas las tres linecitas y los tres puntitos en la mayoría de las redes sociales no es casi todas te sirven para mostrarte los menús y en esa parte de los menús te sirven hay diferentes herramientas que en algún momento las puedes utilizar es bueno que las empieces a explorar tenemos la parte de lo que son parejas vamos a vamos a entrar disculpas tenemos la parte de que son parejas no las parejas tenemos un perfil tenemos los me gustas y los match para nosotros ingresar directamente ponemos dejar de tomar un descanso yo ahorita estoy como en un descanso entonces entramos a la configuración y cambiamos esta opción de dejar de tomar un descanso y automáticamente vamos a estar en línea que personas nos van a empezar a mostrar las personas que nosotros escojamos en esta parte igual de configuraciones tenemos para poner la edad la distancia que distancia queremos que esté la persona y alguna otra información que es si ustedes lo ven conveniente pueden proporcionarlo si no lo pueden dejar vacío y aquí en la parte inferior tenemos la opción de cambiar por dejar de tomar un descanso y actualmente y después ya sale como que estamos en pantalla vamos a darle un minutito por favor para que cargue quienes nos muestran nos muestran a nuestros amigos de nuestras amigos cómo funciona tú tienes que darle un like o también esas personas te pueden hablar directamente te pueden dar me gusta cuál es la diferencia por ejemplo entre esta aplicación y tinder que en tinder si o si tienes que dar un match que significa dar un match que tú le tienes que dar el me gusta a una persona y esa otra persona te le has dado me gusta y él no ha dado me gusta tú no vas a poder contactarte con esa persona y tampoco esa persona se va a enterar que tú le has dado me gusta no a lo mismo al revés no de alguna otra persona que tú le hayas gustado tú no vas a saber nunca si tú no le das like a esa persona en la aplicación de facebook no sb entonces tú desde esta aplicación no sé por qué no queremos hablar tú desde esta aplicación desde facebook entonces tú encuentras a alguien que te ha parecido interesante entonces tú directamente ya le puedes hablar sin tener que esperar a que te den un me gusta aquí hay otra pregunta cómo hacer para prevenir a las ex parejas de molestarte sin tener que bloquearlos no se puede no si hay algo que se puede hacer eso es algo un poco molesto lo malo es que aunque tú lo bloquees si por ejemplo tienes amistades en común con esa otra persona igual se podría enterar o podría ver tus perfiles o tus cosas no yo creo que solamente bloqueándolo es la opción más fácil de poder eliminar a esa persona de tus publicaciones y de tus contenidos que realices cuáles son las ventajas que tú ves teniendo el perfil de facebook para hacer terapias aquí hay una señora que dice que es psicóloga y que quiere hacer más su perfil un poco más profesional cómo podría usar su perfil para conseguir gente podría compartir contenidos que sean interesantes podría compartir reflexiones podría compartir casos quizás por qué uno está en las redes sociales es porque le gustan los contenidos que nos muestran por qué nos interesa ver una noticia por qué nos interesa seguir a una página por ejemplo una fanpage por qué nos interesa ver o seguir al contacto con nuestros amigos porque de alguna u otra manera nos gusta ver lo que nos brindan entonces si nosotros brindamos tanto en la vida personal como en la vida profesional contenidos que sean atrayentes vamos a atraer gente pero tienen que ser contenidos bonitos que sean no bonitos no interesantes que cautiven que llamen entonces yo a ella le podría aconsejar por eso quizás sacar información acerca de gente con problemas psicológicos no sé cómo tratar el autismo quizás en la parte de psicología en que consiste una terapia de pareja por ejemplo por qué realizar una terapia de pareja para qué realizar una terapia de pareja cuando una persona tiene que asistir a un psicólogo o sea algún tipo de información que nos atraiga que me guste y que quiera leer ok aquí tenemos un par de abogados que son alumnos nuestros que quieren saber cómo podrían ellos sin necesidad de tener una fan page también hacer lo mismo de empezar a sobresalir hay alguna forma que les puedes indicar yo les aconsejo que empiecen a utilizar linkedin es la red empresarial más grande es una red muy buena igual tendrían que empezar a explorar es muy similar a facebook donde tú también puedes publicar pero es más que todo empresarial entonces yo les aconsejaría que empiecen a utilizar esa red si van a utilizar una cuenta personal entonces yo les aconsejaría igual que en la parte de profesionales independientes utilicen su cuenta para difundir un poco de información acerca de lo que hacen y de cómo trabajan y de qué trata su trabajo no acuérdense también que los casos reales también ayudan mucho y aportan porque te dan confiabilidad en esa persona entonces deberíamos tomarlos en cuenta qué opinas de usar otros nombres para que no tengan problemas de que exparejas les sigan lo que pasa es que es una cuenta que no te van a encontrar si prefieres usar un otro nombre está bien pero o sea es como tú decidas pueden abrirse las cuentas personales digamos puedes tú tener dos puedes tener tres puedes tener cuatro y los fines que tú vayas a utilizar dependen de ti entonces si tú te vas a sentir más cómoda quizás cambiándote o yo considero que no es apropiado porque no serías tú entonces tal vez ver la forma de que ese acosador trate de hacerlo razonar de alguna manera o de expulsarlo de las redes sociales sería decirles hasta todas tus amistades que no lo tengan incluido ¿no? Ok aquí hay otra pregunta de los grupos ¿es posible unir grupos para tener uno solo o no se puede hacer eso en Facebook? No no se puede hacer eso porque los grupos que uno tiene son grupos que son creados por otras personas obviamente cada uno yo también puedo crear un grupo puedo hacer un grupo de interés ¿no? pero los grupos que yo les estoy mostrando en la pantalla son grupos que han sido creados con un con un fin ¿no? si tú me estás preguntando para poder tener la facilidad al publicar en los grupos si hay la facilidad que cuando tú llenas por ejemplo en la parte en cualquier grupo yo he escogido cuando tú estás llenando la información en que vendes y terminas de llenar toda esta información y pones publicar automáticamente el Facebook te va a mostrar todos los grupos el listado de todos los grupos ahorita no nos va a mostrar porque no tengo cargado pero cuando tú pones publicar automáticamente Facebook te va a mostrar este listado de los grupos en los que tú estás registrado o o perteneces entonces tú ahí vas a poder tiquear y automáticamente vas a poder publicar no en uno sino en todos los que tú escojas ok perfecto Jael Durán en el chat ha escrito pero no entiendo muy bien solo solo publico para los Jael puedes te puedo dar audio si quieres o escribir mejor tu pregunta no entiendo la pregunta mientras tanto Claudia en el tema de registrar los contactos ¿hay alguna forma de encontrar también contactos para para redes profesionales como en LinkedIn dentro de Facebook? Sí hay la parte de empleos hay la parte de empleos un minutito vamos a ver que aparezca mi pantalla nuevamente parece que el internet está voy a cambiar a mis datos vamos a ver entonces cuando ingresamos tenemos en las tres linecitas ¿se puede ver al Sioné o se ha quedado congelada mi pantalla? se ha congelado en el modo avión bluetooth y ahora ah ya ahora sí en la parte de las tres linecitas ¿no? cuando nosotros ingresamos a nuestro menú tenemos en la parte inferior lo que son empleos desde allí nosotros también podemos crear un empleo ofrecer un empleo y buscar un empleo a eso a eso se refería a la pregunta disculpa al Sioné creo que más bien era para encontrar contactos profesionales dentro de digamos en Cochabamba solo abogados creo que no se puede hacer eso ¿no? en realidad podrías utilizar lo que es tu buscador ¿no? el buscador que desde allí tú puedes encontrar como en cualquier red social lo que necesites desde allí también puedes buscar personas puedes buscar fanpage ¿no? pero te sale de acuerdo al nombre claro no te sale de acuerdo a la profesión ¿verdad? no 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 te sale de acuerdo a la profesión ok hay otra pregunta ¿qué rangos de edad son los que deberían de estar en Instagram como para hacer un perfil? no hay rango de edad uno puede utilizar el perfil desde los 13 años la mayoría de las redes sociales creo que es desde los 13 años para 65 años a más tú puedes tener cuentas en todas las redes sociales que veas necesario o que necesites para poder tener para poder manejar y o sea no no hay rango de edad ¿no? y tú publicas lo que quieras publicar tú sigues a las personas que quieres seguir es lo mismo que en todas las redes al igual en Instagram tenemos la opción para publicar y hacer conocer de acuerdo a lo que queramos con la opción de privacidad perfecto Jael ahora sí nos dice es para el marketplace si yo publico en esta sección y la gente entra a ver mi perfil solamente puede ver la información pública ¿verdad? si mis publicaciones están solo para amigos no podrá ver nada de eso exacto exacto como les decía antiguamente Facebook cuando te buscaba y no eras tú mi amiga tenía la opción de bloquear toda la parte de nuestro muro y no mostrar pero ahora no porque tú puedes escoger en todas tus publicaciones si quieres que sea pública si quieres que sean para tus amigos para tus amigos y amigos o para ti sola o para una persona específica también tienes la opción dentro de esto que es la de poder por ejemplo les voy a mostrar vamos a volver a esta página también tienes la opción de compartir amigos excepto pero aquí tienen que tomar muy en cuenta que si nosotros yo lo llamo ralear que si nosotros raleamos a una persona de algún contenido o alguna publicación que nosotros vayamos a hacer y la amiga de nuestra amiga que hemos raleado puede ver y puede darle like y automáticamente igual va a ver esta persona en vanos del trabajo entonces sí es como como que hay que tener un poco de cuidado ¿no? ahora yo lo que les aconsejaría por ejemplo si ustedes quieren perdón perdón disculpen si ustedes quieren por ejemplo quieren publicar solamente a una persona por ejemplo al Sione yo puedo publicar directamente a amigos concretos entonces esta publicación va a ir directamente pero solamente a su muro y solamente va a poder ver ella nadie más ok entonces hay esa opción Claudia ¿qué es lo que tú notas en todo lo que estás haciendo en las clases? porque tengo entendido que estás enseñando también esto ¿verdad? contanos un poco qué hacen ustedes sí bueno nosotros hemos preparado diferentes tipos de talleres talleres en los que enseñamos cómo utilizar las redes sociales para qué utilizarlas y con qué fin utilizarlas ¿no? como han podido visualizar hay aplicaciones que nos pueden ayudar y no solamente en lo personal ¿no? por ejemplo yo tengo este sector donde tengo para hacer yoga entrenamiento ¿no? entonces hay que aprovechar de alguna manera estas esta tecnología que actualmente podemos tenerla ¿no? a disposición entonces nosotros en nuestros talleres enseñamos cómo utilizar qué herramientas tiene cada red social cómo podemos aprovecharlas en nuestro beneficio cómo utilizar por ejemplo los estados para qué utilizar los estados cómo manejar YouTube en qué manera yo puedo beneficiarme de las herramientas que nos da YouTube cómo crear un canal o sea damos todo toda la información y las herramientas que uno necesita para tener un manejo adecuado de las redes sociales tenemos el taller de redes sociales básico que estamos lanzando también tenemos el taller de redes sociales para docencia virtual o para aquellas personas que estén empezando a incursionar en todo este mundo que es la enseñanza y la educación virtual online vamos a tener diferentes aplicaciones también tenemos lo que es los talleres para empresas cómo es el manejo de las empresas si eres una empresa como les mencionaba ¿no? por ejemplo de comida a qué tipo de aplicaciones tú debes estar en qué tipo de aplicaciones tú debes incursionar cómo debes hacerlo y todo un montón de tips que te van a ayudar tanto en tu vida profesional como personal perfecto ¿y cuándo es que tienes las clases? ¿tienes ya fechas? sí tenemos las fechas pueden seguir estamos en las redes sociales como Zuma Aprende y Enseña es nuestra nuestra fanpage allí tenemos todos nuestros eventos el taller de redes sociales básico que lo llamamos para empezar a conocer todo este mundo que más o menos hoy día hemos visto un poco se lo va a dictar en las fechas te digo enseguida que son 9, 10, 11 y 12 de julio el de docencia virtual es el 2, 3 y 4 de julio y el de redes sociales para empresas es el 16, 17 y 18 de julio genial entonces te pueden ubicar y también ¿cuánto tiempo dura cada curso? ¿cómo hace? cada curso está programado entre hora y media a dos horas que más o menos les pedimos que se den como que ese espacio de tiempo porque a veces siempre surgen preguntas y como como podrás ver la enseñanza que nosotros estamos implementando es que sea el momento ¿no? que vayamos practicando y nosotros podemos también ayudarles a las personas a explorar hay mucha gente que tiene miedo a esto a entrar a la tecnología pero el hecho de que estemos en la tecnología no significa que nosotros tengamos que viralizar toda nuestra vida y compartir todo lo que hagamos ¿no es cierto? como ustedes pueden ver yo utilizo las redes sociales también para informarme para hacer ejercicio para mantenerme tengo libros de cocina o sea hay un montón de aplicaciones que te pueden ayudar de distinta manera ¿no? genial Claudia ¿en qué número te pueden encontrar? el número del cohort de suma es 717-27275 y también al 729-88-11111 que lo voy a pasar al chat para que también lo puedan ver perfecto gracias Claudia ha sido mucha información que creo que es bien útil para tanta gente y espero que nos puedan volver a visitar con estas otras clases que tienen para empresas y también creo que das para docentes ¿verdad? para los profesores que están empezando a tener que dar clases virtuales sí nosotros encantadas Eli con mi socia Katherine podríamos estarte visitando si tú gustas la otra semana si podríamos mostrarte también un poquito en qué consisten estas redes sociales que deberían saber utilizar todas las personas que vamos a brindar algún tipo de educación y enseñanza online ¿no? además que vamos a brindar algunos tips también que nos pueden ayudar cómo difundir nuestra información de manera creativa ¿no? que también eso es lo que tenemos que perfilar como docentes como personas que vamos a enseñar tenemos que nosotros estar actualizados eso es muy importante porque somos el ejemplo ¿no es cierto? entonces tenemos que nosotros primero empezar a incursionar y saber utilizar bien para poder enseñar ¿no? y además un punto muy importante es los papás que tienen que aprender a ayudar a sus hijos también y ese es un gran problema con esto de los colegios me gustaría si tienen tiempo el siguiente jueves tal vez puedan estar Claude si perfecto nosotros encantadas entonces el otro jueves te visitamos con un poco vamos a armar algo así bonito dinámico para que la gente pueda aprender y también que todos los que nos vayan a visitar y seguir ese día puedan tener también algunas preguntas perfecto gracias Claudia muchas gracias a ti gracias gracias por este espacio y gracias por la confianza nos vemos muchas bendiciones a ti a ti a ti a ti Gracias por ver el video.